hoy les voy a mostrar un poco de aquí de mi tierra de aquí de veracruz bueno ahorita andamos en boca del río así que les voy a mostrar un poco de la playa y al fondo se mira el mar entonces andamos aquí caminando y les quiero mostrar un poco de mi tierra así que ya me estoy acercando para mostrarle un poco cortaban a ver qué hermoso es el mar para quienes no lo conocen porque yo estoy seguro que mucha gente que es de otro lado que no conoce el mar no lo conocen quizás por no pueden ir o no lo tienen cerca bien muy lejos pero este boulevard aquí está súper hermoso así que les voy a mostrar el boulevard miren es una mañana un poco fresca miren las nubes y pues bueno vamos a acercarnos hasta una palmita de coco hay aquí que ya tiene coco miren ese pájaro como lo conocen ustedes yo lo conozco como un picho miren aquí están salvavidas ahí pendiente para el rescate de cualquier cosa y pues el mar hoy está un poco picado un poco alterado se miran las ondas y ya está al fondo está el foro el foro boca que le dicen en ese que está allá al fondo no está tan asoleado de vamos a ver si nos metemos para caminar un poco ya la gente se anda instalando y están poniendo las mesas para la gente turista y playa dice aquí playa santa ana está muy bonita esta playa allá se miran los edificios está un oxxo ahí en corto por cualquier cosa si quieres comprarte tu refresquito tu galleta tu sabrita lo que quieras pues miren aquí está el oxxo por cualquier cosita que se quieran comprar aquí está el oxxo aquí está la playa aquí están unos comercios vendiendo coco bebidas ahí piñadas creo pinche heladas de todo un poco aquí para ya saben pasarla bien en la orilla del mar está este edificio que está en construcción también vamos a entrar a ver qué nos encontramos no es una playa como la de cancún que está el agua clarita pero si es una playa también muy bonito aquí viene mucho turista veracruz veracruz es muy grande entonces viene mucho turista y les repito la playa no es como cancún pero también veracruz tiene lo suyo bueno esta playa está aquí en boca del río esta playa se encuentra en boca del río y se llama playa santa ana así que miren aquí está el mar no voy a meter los pies porque traigo el tenis no voy a hacer que me mojen pero así se mira de bonito ahí está la malucha palapa tinoco palapa tinoco pero miren lo chido que se mira está aquí les comparto por si no tienen playa cerca que la miren aquí esto es lo más cerca que la van a mirar o si nunca han ido a la playa no conocen la playa ahí están los salvavidas miren como esto no puede faltar ya saben esto sí que no puede faltar en las playas los inflables o las cubetitas con la cucharita con la palita para los niños los inflables inflables de figuras ahí están las cubetitas también eso es lo que no puede faltar en las playas para los niños que se distraigan un poco bueno señores pues así les dejo este vídeo aquí en youtube espero y le les agrade sólo para compartir un poco de aquí donde ando hay anda gente haciendo ejercicio vienen a ejercitarse pues para muchas cosas no quizás debe ser para competencias nada más para estar bien saludable ahí está el foro boca el foro boca el famoso foro boca así les dejo este vídeo ahí vienen de regreso yo me voy a regresar por donde vine me tengo que regresar hacia allá porque el foro está hacia acá donde voy a agarrar el carro es allá de aquel lado hacia el oxo así que tengo que regresar así que aquí les dejo este vídeo espero les haya gustado sólo es para el recuerdo que se queda aquí en youtube guardado para siempre así los dejo con esta vista a la playa ¿no? ¿no? o o o o o o o o o Gracias por ver el video.